en esta convocatoria a la oposición para este acuerdo de estabilidad para la Argentina. Es lo que está buscando hoy por hoy el presidente Mauricio Macri, un gran acuerdo político para llevar adelante este último tramo del gobierno de Cambiemos. El gobierno nacional va a intentar sumar en las próximas horas a la ex presidenta Cristina Fernández a este acuerdo de consensos básicos que desde hace algunos días viene negociando con los referentes del peronismo. Así lo confirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red. Bueno, justamente lo que aclaró o enfatizó Frigerio es que la convocatoria no tiene que excluir a nadie. Cristina Kirchner representa un sector del electorado y es importante que forme parte también de esta decisión. En cuanto a Cristina Kirchner, con respecto a esta convocatoria no se ha expresado mucho, solamente ha dicho que hasta no recibir la invitación formal no va a decir nada respecto a esta convocatoria.